Hola Gustavo. Hola papi. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Ya estás contento que te vas o triste que te vas? Hey, creciste más, ¿sabías? Mira, cuando viniste llegabas hasta acá. Ahora que te vas estás hasta acá. Wow, estás creciendo mucho. Mira, casi te falta como 3 pulgadas o 2 pulgadas para estar como yo de grande. Y apenas tienes 12 años, o sea que vas a ser cholo y grande. ¿Cómo te lo pasaste en El Salvador, papá? Bien. ¿Bien? ¿Extrañas mucho a Estados Unidos? Sí. ¿Qué extrañas? ¿Lo que me dijiste ahora? ¿Qué extrañabas más desde ya de Estados Unidos? ¿Lo que me dijiste ahora? ¿Lo que me dijiste hoy temprano? No, esa es una cosa que me fallecer. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? El comida de McDonald's. ¿Y la de El Salvador no es lo mismo? No. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque no tienen como todas las cosas que tienen en los Estados Unidos. ¿Cómo no? Mostaza, mayonesa, la carne, la lechuga, tomate. No, como no tienen como... ¿El sabor es lo mismo? No, no está el mismo sabor y también no tienen cosas también. No tienen muchas cosas. ¿Y qué tiene allá que no tienen acá? McChicken, Spicey McChicken, Burritos. Ah, o diferentes opciones. Y los sundaes, los ice cream sundaes, los McClurys, los M&M, los ice cream. Ah, ok. Yo pensé que te refería solo a la hamburguesa. Pero son las opciones que tienen de comida, entonces. No, hay más, pero yo no sé qué hay nombres. O también una hamburguesa. Ok. La sausage. Ah, eso es para el café, ¿verdad? Sí. Y sabes, es muy bueno. Para, no, comerlos. Ok. Lo mismo. Ok, entonces ya vas allá y vas a probar tu McDonald's. Sí. Sí. Y, 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 y este... ¿Qué más extraño de Estados Unidos es tus amigos? M-hm, mi cosas, mi familia ahí. Y aquí de El Salvador, ¿cuándo te vas? ¿Qué extrañas? ¿Qué extrañas cuando te vas de El Salvador? Mmm, yo no sé. ¿A mí? Sí, a tú, pues. ¿A tú? Pues sí, pues. Ah, sí, poquito, bastante. Ah, bastante. Bastante. ¿A quién más extrañas? Ah, Yonotito. ¿A quién más? David. ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, a Nano. A los chuchos. Oh, Tiny and Max. Ajá. Ah. Al carrito rojo. Oh. La scooter. Sí. Para que te des otras grandes matadas. Ajá. Antes no te quebraste los huesos. Sí. Pasar jugando todo el día, en el teléfono todo el día. Wow. Allá no te dejan hacer eso. ¿Y tú también? Pues sí, pero, you know, es worth it. Ah, no, pero es un teléfono. Ajá, sí, sí, en razón. Tú también con el tujo jugador para allá. También. Ajá. ¿Y allá no te dejan hacer eso? Ajá. ¿No te dejan hacer eso? Sí. Sí te dejan pasar en el teléfono todo el día. Oh, ¿dónde hay día? Sí, porque no tengo la suela. Oh, cuando no tienes escuela. Pero cuando tienes escuela, solo un rato. Sí. Y después hacer tareas. No, no tengo tareas. ¿No te dejan hacer tareas? Ajá, es que en... Cuando yo estaba en la escuela, no me dieron tareas. Oh, ok. Solo así no haces tus cosas. En la escuela, a veces, hacerlo para tareas. Pero es tan difícil. Ok. ¿Y esta vez ya van a hacer las clases en la escuela, presenciales o online? No, online no. No sabes, todavía. Pero en la escuela quizás, ¿verdad? Tienes que ir a la escuela. Ajá, a la escuela. Ok. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué te gustó más esta vez que estuviste en El Salvador? Un boliche en Faisca. El boliche en Faisca. Ajá. ¿Cuántas veces fuiste a Faisca 2, verdad? Ajá. ¿Y boliche una vez? Ajá. Ok. ¿Y el lago de Guatemala te gustó? ¿El qué? El lago de Guatemala. Oh, sí, eso también. Pero no estaba en Salvador, estaba en Guatemala. Ajá, sí, pero es el viaje que hiciste en El Salvador, lo mismo. Y... Y en las delicias, ¿qué va a extrañar? Los chuchos. Ajá. El comida. La comida de tía Eladis también. Los tacos. Ajá, los tacos que hacía a Yancy. Tía Janet. Tía Janet, que te cuidaba. Tía Eladis. Tía Eladis. A Tiny, a Max. Sí. Mira, ¿sabes qué? Te quería felicitar, ¿sabes por qué? ¿Ah? Te quería felicitar. Ah. ¿Por qué? Pregunta por qué. ¿Ah? Pregunta por qué. Ah, no sé qué significa. Que te quería felicitar. ¿Qué significa? No sabes qué significa felicitar. Ajá, no sé. No sabes, no sabes. No sabes. Yo no sé. No sabes. ¿Por qué no sabes? Porque no sé. Yo no sé todo el... Felicitar. Como te felicito, Gustavo. ¿Sabes qué? Ahora sí. Ese Gustavito que extraña a... 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 A la boluda. Andrea. Y a... Juliano. Ajá. Él vive cerca de tu casa. Él es un suscriptor también del sábado 4K. Y ha llegado a ver a Emily Scrooge. Ah. Pues sí. Entonces... Te quería felicitar. ¿Sabes lo que significa? No. Ok, adivina. Ok, adivina. ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Qué significa? Te quiero felicitar. ¿Te celebrar? ¿Cuántos se pone en la cartulación? Ok, pregunta por qué. ¿Qué? ¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué me quieres felicitar? Ajá, sí. ¿Por qué me quieres felicitar? Te quiero felicitar porque esta vez que viniste ya hablas mucho español. Oh. Y las otras veces que venías no hablabas nada de español. Ya sé. Y ahora hablas bastante, bastante español. Ajá. Antes hablabas como un 10%. Ahora quizás hablas como un 50% y entiendes casi todo también. ¿Qué has hecho para mejorar tu español? Nada. Nada. Y entonces, ¿cómo has mejorado el español? Yo no sé si es porque Emily y mi mamá y mi papá allí porque hablan mucho español. ¿Y Emily también te habla español? Sí, sí, mucho. Como ejemplo. ¿Y no han puesto una regla que diga no hay inglés en casa? Sí. No. No. ¿Y tus hermanitos también hablan español? No, no saben nada. ¿No saben nada? Las pequeñas, Zuli, no saben tampoco. Sí, pero un poquito, un poquito. Ok. Es como cuando yo estaba aquí. Ajá, ok. ¿Te acuerdas cuando te pregunté una vez, hablas español y te dijiste, poquito? Poquito. ¿Y te gustó los 15 años de Laura? ¿Te gustaron los 15 años de Laura? Estaba muy caliente. ¿Caliente? Ajá. ¿Por eso es que no salías? Ajá. No me quería. ¿Y por qué como todo, todo estaba... Ajá. No, no sé cómo decirlo. ¿Sudado? Ajá. Ok. Ah, y cuando estabas vestido no te gusta estar bien vestido, ¿verdad? ¿Ah? ¿No te gusta estar bien vestido? Ajá. No, es que cuando estaba muy vestido estaba muy caliente. Estaba más caliente por la camisa, por la camisa manga larga y todo. Ajá. Ok. Entonces, si alguien quiere aprender a hablar español, ¿qué tiene que hacer? Practicar mucho con la familia, amigos. Ajá. ¿Sí? ¿Es bueno? Ajá. ¿Pero qué? Porque si hablas, hablas bastante, bastante mejor español. Porque antes decías, ah, ah, no sabías nada que te estaba diciendo uno. Imagínate, ahora llevamos nueve minutos hablando español y ni te has dado cuenta que te puedes hablar ya, tener una conversación en español. Ajá. Eso es bueno. Sí. ¿Sabías? Sí. Porque ya vas a ser una persona bilingüe y vas, te va a servir mucho hablar español y hablar inglés los dos. Ajá. Sí. Ok. Y en el próximo, aparte que Emily no tiene pasaporte todavía, ¿verdad? Ajá. ¿Y en verano? ¿Huh? ¿Y en verano? ¿Next summer? Mmm, sí. Pero yo no sé cuándo. Ah, en junio o julio. Sí. Ok. Eso es lo que yo dije, no quiero saber cuándo, pero como, sé que en junio o julio, pero no sé cuándo. Sí. Yo sé. ¿Tú pronto para saber? Sí. Ok, Gustavo. Entonces, ahora estuviste más guardadito, estuviste más jugando y encerrado todo el tiempo. Casi no salías en los videos como cuando salías antes, ¿verdad? Es que salías con nosotros a caminar y todo. Ajá. Y ahora te has hecho bien huevón, que solo pasas en el aire acondicionado porque hay mucho calor. Sí. Pero es bueno de vez en cuando, para bajar la pancita, sudar un poquito. Un poquito. Ay, no, un poquito. Mucho. Entonces, mándale un saludo a los de la plaga porque no te vieron, no te despediste de ellos porque no hubo oportunidad. Ya dije, Nano, que puede decir adiós para la plaga, para ellos. ¿Para quién? Ajá. ¿A quién le dijiste que le dijera adiós? Ah, la plaga. Ah, la plaga. Ajá. A la Claudia. A la Claudia. La Coky. Sí. Sí. Ok. Y a ti, a Gladys, ¿verdad? Sí. Bueno. Bueno. Entonces, Gustavito. Gustavito, hasta el próximo año. Ajá. Te voy a extrañar. Yo también. La próxima va a venir más grande que yo. Vas a estar como así. Mucho grande. Imagínate. Cuando vengas y tengas apenas 13 años y vas a estar más grande que yo. Juey, la. Sí, yo soy de Ana muy, mucho grande. Ay, no. ¿Qué size de zapato usa ya? Ocho. Ocho, imagínate. Y yo nueve. O sea, te falta una para usar mis mismos zapatos. Estos zapatos que andan me quedan a mí, te aseguro. Y apenas tienes 12 años. My God. Ajá. Bueno, gordito. Entonces, ¿te portas bien? No te portes como te portaste aquí de mal. No pelees con tus hermanos allá en Estados Unidos. Oh, we do. ¿Verdad? Yeah. Pero no lo hagas. I make no promises. No, you have to. I make no promises. Diga, le prometo que lo voy a intentar por lo menos. I'm going to try it. Say it. Yeah, I'm going to try, I guess. Okay. Es que tienes que portarte bien, papá. Para que seas más bonito aún. Sí. Un poquito más. ¿Por qué? ¿Sabes por qué eres bonito? ¿Por qué? Porque te pareces conmigo. Te quiero, Ichito. Ops. ¿Qué pasó? No, no, no. Tu barutillo. Entonces, mira, tienes hasta espinillas. Wow. Ya está grande. Y el otro año que venga vas a tener muchas más espinillas. ¿Qué es eso? Espinillas. ¿Pimples? Espinillas se llama. O barros también le decimos nosotros. Y tienes muchas. ¿Te puedes tocar? Ajá. ¿Y antes no las tenías? Ajá. ¿Eso quiere decir? No, como un año. Ajá. No, pero sí, no, sí. Pero eso quiere decir que estás creciendo y creciendo y creciendo. Ajá. Ok, bichito. Te quiero mucho, ¿viste? También. Y espero verte el próximo año. También. Ok, papá. Se me cuida, ok. Te quiero. Yo te quiero más. Te viene el otro año. Entonces, hay que dar como... Bueno, no sé, tiene el pasaporte. Pero igual, no te voy a sacar el próximo año. Ok. Ok. Bye, papi. Bye. Bye.